Entonces, ayer toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación el llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y con esta medida estimular el precio del petróleo cruz. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Ya aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética. Habían hecho la estimación de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos. Se estimó que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y lo cierto es que nosotros recibimos el gobierno con una producción de un millón 700 mil barriles.